Y de su lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, declaró que ese organismo asumiría el reto de montar las primarias simultáneas con padrón abierto. Sí, esta es aprobada en la ley de partidos que está en el Congreso Nacional. Juan Reyes nos presenta la historia. A una parte de los alumnos del Centro Educativo Josefa Rosario, en Canca, la Reina, se les imparte docencia en el área del patio, debajo de un árbol. Esto debido a la sobrepoblación estudiantil y falta de aulas. Se ha tenido que refundir los grupos, los muchachos que no caben en otro espacio, porque no tenemos espacio suficiente en este centro para cubrir todos los niños que conforman nuestra población estudiantil. No en perro. La niña mía llegó en esta semana mala, dándole mareo, tuve que llevarla al médico. Ella me dice que no quiere venir a esta escuela, que se siente muy con tantos niños juntos. Si ellos no resuelven, lamentablemente vamos a tener que tomar otras medidas, e incluso si es necesario que se suspenda la clase, ya que en estas condiciones los estudiantes no pueden estudiar, se están mareando, tienen problemas de la columna. Bueno, el contratiempo del hacinamiento de los muchachos, porque nos falta espacio, estamos a la espera de que no entreguen el nuevo centro escolar. Ya eso está, como le decía a los demás, en instancias superiores, que son los que van a tomar la decisión. Esto motivó a los padres a realizar una manifestación en reclamo de que les sea entregado un nuevo plantel escolar, que fue inaugurado hace cerca de tres meses por el presidente Danilo Medina, y a la fecha permanece cerrado, supuestamente porque aún no han saldado con los dueños del terreno. Hay muchos rumores a raíz de toda esta situación, unos dicen que es cuestión de que no han pagado el terreno, otros dicen que al ingeniero no han terminado de pagarle, pero la escuela fue inaugurada, entonces la comunidad, que son de personas pobres, son los que están sufriendo. Expresan que la escuela pertenece a tanda extendida y debido a que deben compartir las instalaciones con un liceo, solo imparten docencia hasta la una de la tarde, por lo que no completan la jornada escolar, dificultando el aprendizaje. Nosotros creemos que si nos entregan el local que está preparado para nuestro centro, si tendríamos el espacio suficiente y los niños podrían adquirir las competencias necesarias para poder decir que ha cumplido y ha tenido una educación de calidad el centro. En el centro hay solo ocho salas de docencia, áreas como la biblioteca e informática han sido tomadas como aulas y pupitres para dos son utilizados hasta para tres niños. Desde Santiago de Yanira López, CDN.